El cobro del servicio de agua se inició como una foto de recuperación, no como un cobro por beber el líquido y por estar midiendo a ver cuánto te bebías. Los medidores tenían una razón más de fondo para el suministro del agua que para el cobro del mismo. De ahí que la mayoría de nosotros llegara a sus casas corriendo de la escuela o lo que sea y abriese la llave del garaje y de ahí bebieras agua y el agua estaba por todos lados. ¿Que no se privatizó? Sí, sí se privatizó porque las concesionarias obtienen una utilidad muy fuerte por vendernos el agua. Ahora, una, dos, ¿desde cuándo está privatizada? Desde el momento en el que tenemos que comprar esto, aquí hay una privatización del agua. Desde el momento en el que dejamos de consumir el agua que va por la red que corresponde. Y esto, esto es privatizar el agua. O sea, estamos pagando por beber el agua. Eso es privatizarla de todas, todas, porque toda esta gente se ha hecho hipermillonaria. O sea, Bonafont, todos ellos, los Fontanet, todas las familias que han tenido que ver con el agua, están hipermillonarias. Tú llegas con tu recibo de agua a quejarte a la profeta y amparada en que no tiene dientes, no hace absolutamente nada. Y como tampoco tiene peritos, no hace absolutamente nada. Y como tampoco tiene ninguna injerencia para que alguien vaya a checar el medidor, no te ayuda en nada. O sea, es un ente inútil, costoso e inútil, porque lo mismo hace con la luz. Lo único que llega es, pues como somos conciliadores, págale en abonos chiquitos. Así es. Pero págale. En algún momento, yo creo que debe existir una responsabilidad de un órgano como CAPA, de una dependencia como CAPA, para checar los medidores, para hacer una auditoría sobre los medidores. No pueden seguirse sirviendo con la cuchara grande como lo han venido haciendo. No es posible de manera lógica, racional, que una casa en donde habitan cinco o seis miembros de una familia tenga que pagar cuatro o cinco mil o seis mil pesos de agua. El argumento siempre es culpar al usuario, ¿no? Lo que pasa es que tus instalaciones están mal, tienes fugas. Pero corrigen las fugas. Pero aún así tienes derechos, ¿eh? No. 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 No.